hola a toda la comunidad de nsc a spain y bienvenidos de nuevo a esta sección de entrevistas del canal de youtube hoy tenemos a un gran amigo mío es vicente ormazábal que viene de chile bueno está en chile no ha venido a españa no ha venido a españa a verme bienvenido vicente cómo estás hola hola no bien acá muy contento de dar esta entrevista y aparte obviamente para ustedes allá en lo que es la nsc así que contento de estar acá contigo y aparte comenzar todo sobre lo que es el entrenamiento bueno para el que no conozca vicente en latinoamérica yo creo que es de sobra conocido pero bueno a lo mejor en este lado del charco no lo conocen tanto vicente es profesor de educación física es diplomado en entrenamiento deportivo tiene dos máster son una actividad física y salud y bueno de física y deporte y otro que lo hizo en la universidad de barcelona que bueno yo la verdad que lo he ido siguiendo en ese proceso de la de la tesis y la verdad que ha sido bastante bastante disfrutón y a nivel académico bueno él se desempeña como profesor universitario imparte cursos online webinars la verdad que está metido en todos los fregados que digo yo por otro lado en el campo en la batalla es preparador físico de la selección de chile de karate y de otros deportistas del team chile si no recuerdo mal bueno esgrima estaba metido en la esgrima fútbol de mesa patín carrera puede ser si tengo una chica de patín carrera y también de gimnasia artística así que tenemos un preparador físico muy 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 versátil multifunción que suele ocurrir que uno se casa con un deporte y luego resulta que vicente se metió en seis de ellos no y bueno también como por el bolio también hay tuve un poco en el bolio de también acá con un par de chicos que ya uno se encuentra ya en españa tal cual bueno a ver si a ver si alguno alguna vez acompañas alguno de esto si te vienes aquí con nosotros pero bueno te quería te quería preguntar no es decir cómo cómo llegaste a dónde estás hoy cómo empezó tu carrera como preparador físico a cómo estás ahora entrenando la selección nacional de karate chileno y el resto de deportistas del team chile bien esto fue más una aventura que viene hace mucho tiempo atrás yo comencé siendo el físico de la sección de bolívar de la universidad de concepción empecé en el año 2012 y estuve hasta el año 2017 hacer también para club deportivo que tiene también una rama de bolívar de sub 12 sub 15 sub 17 y también estuve en la rama de básquetbol que ya es como allá en españa es la acp pues entonces entonces ahí estuve acá en la liga a uno se puede también acá en el básquetbol profesional y de ahí pasé a otro club de básquetbol y fui de a poco escalando acá a lo que es al centro de entrenamiento olímpico y aparte conocí a paulo sáenz pablo sáenz ha sido también obviamente parte de mi formación y que también me da esa confianza de haber entrado a lo que es acá al centro de entrenamiento olímpico y empezar con un karate que empecé con un karate que después de a poco fueron sumándose más deportistas y bueno con el avance y aparte con logros ya de a poco fui escalando muy bien ya este año comencé con la parte física con la sección silena de desgracia no hay paulo es tremendo profesional a ver si algún día lo tenemos aquí también que y no yo creo que toda la familia porque paulo el hermano cuando salió esa noticia también de que alguien de ser algo de los agujeros negros en el espacio es una familia de gente muy inteligente suerte que tiró para la rama de las tiendas y también tuviste experiencia con él con el voley verdad en tu en tu desarrollo hasta ahora sí sí ahí yo empecé con el bolígol aparte igual soy jugador de bolígol de una cantidad de años entonces ahí comencé como a indagar a explorar a experimentar y que de ahí obviamente tenía unas jugadoras que eran de alto nivel muchas de ellas estaban ya dentro de la sección chilena entonces exigían un poco más entonces de ahí de a poco empecé obviamente a a indagar a estudiar a comprarme libros a estudiar los artículos y después fui obviamente avanzando y con la cantidad de posgrado entonces yo creo que fue todo como gracias a esas exigencias que tienen en ese tiempo esa niña que estaba entrenando entonces por ahí como que nace todo esto de seguir estudiando seguir avanzando porque es cierto que cada vez el deportista te exige y tú tienes que estar a la altura si antes es cierto que por ahí venían sólo con la recomendación el boca a boca pero ahora la verdad que no ahora la verdad que miran uno si está formado ve en su trayectoria profesional ya no sólo con deportistas sino también suele alguno preguntar por dónde has estudiado qué hacías sí que ellos buscan también gente cada vez más profesional especializada y preparada no pero bueno yo te quería preguntar porque bueno si los que conocéis a vicente ya lo sabéis pero los que no durante el año y gente está impartiendo multitud de webinares y de formaciones y sobre todo un tema que todavía no hemos tocado aquí en el canal es el del control de la carga de entrenamiento y bueno como ha sido un año un tanto especial y como son deportes que yo en lo personal me siento totalmente fuera de mi zona de confort es grima karate patín carrera la verdad que nada si me llama alguno voy a andar perdido no quería ver un poco este año cómo ha ido en la preparación física con esta gente y por otro lado también ese control de la carga del que tanto se habla cómo lo has podido llevar este año dentro de pues bueno la presencialidad y el online que se ha tenido que transformar todo a mitad de año no por lo menos durante un tiempo si mira es algo muy interesante fue algo nuevo algo nuevo porque fue algo que a mí tampoco no me gusta hacer como clases online o por ejemplo todos los centramentos online pero obviamente tenemos que adaptarnos y fue de a poco como como cediéndose igual como empezó un poco lento porque los deportistas están con esa incertidumbre si se vuelve o no acá al centro de entrenamiento o este caso se hace todo en las casas y bueno tuve que moverme por conmigo mismo entregando en indumentaria deportiva algunos se llevaron algunas maquinas yo yo que tengo que son mías de manera personal entonces de a poco fuimos avanzando y cada vez fue como haciendo esta cantidad de ejercicios pero nunca dejé de lado lo que es hacer por ejemplo una planificación de entrenamiento que sea más general porque mucha gente igual que me preguntó que cómo lo estaba haciendo y que yo solamente seguir de forma normal porque yo precisamente pensaba en esos tiempos a veces que uno tiene esa lucidez de buscar cosas nuevas y todo eso que sí que pasa si a largo mucho lo que son las adquisiciones de la forma general y voy a aburrir al deportista porque va a estar en la casa va a estar haciendo algo muy monótono externo a lo que realmente hace entonces yo fui de forma normal avanzando con las planificaciones de entrenamiento y aparte con las priorizaciones y fui como entregando igual estímulos que fueran de manera general específica y competitiva porque no sabíamos cuál es a cuánto era el tiempo que vamos a estar afuera claro es que por un lado tienes eso que mencionas del aburrimiento porque son deportistas que algunos están preparando para las olimpiadas o compiten a un muy alto nivel y que lo típico de hazme un circuito aquí un circuito allá y dice bueno y qué más necesito 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 más cosas para ganar entonces mantenerlos vivos toca y por otro lado esa incertidumbre es decir bueno vale te planifico para que entrenes en casa pero cuánto tiempo y porque hay igual no nos liberan de aquí dos semanas que nos tienen diez meses encerrados sí entonces yo hice eso hice dos macro ciclos donde fui avanzando igual así de forma normal porque ya sí está bien todo esa parte física y respuesta fisiológica pero también dije es algo mental es algo también un aspecto psicológico de que si le aplico mucha cantidad de ejercicio de forma general obviamente que que esa parte del estrés estar encerrado en casa obviamente que se influye pues por eso fui igual como estuvo yendo a una competición importante y por eso es que aquí es algo interesante de todo esto porque hasta el día de hoy me lo están agradeciendo porque tengo ya muchos que están acá en el museo y que ya estamos viendo entonces ya se siente muy bien y aparte me dicen que como si no hubieran perdido nada de fuerza entonces eso es algo muy bueno porque yo seguí así de forma normal entonces esas sensaciones de competencia esas sensaciones psicológicas y aparte esas sensaciones de aplicar también ejercicios específicos a los movimientos que ellos hacen y aparte usan para poder competir obviamente que me dio el plus para que ahora te envíen acá dentro en el centro de entrenamiento olímpico porque tengo algunos que están peleando el cubo para lo que es a los Juegos Olímpicos y para controlar esa respuesta a todos esos estímulos que ibas programando durante el confinamiento y bueno y después así en la distancia te has apoyado en alguna herramienta tecnológica porque bueno yo te he visto Vicente es uno que si lo ves si vas a Santiago de Chile pues bueno ese loco que va con una alfombra de contacto de 8 kilos bajo el brazo corriendo por el metro pues bueno ese es Vicente ¿no? entonces para que os hagáis una idea del control que tienen sus deportistas no se lo pierde nadie pero bueno ahora en la distancia ¿qué has hecho? ¿cómo has podido mantener un poco ese control que tienes? no yo creo que es algo muy simple apliqué la escala de percepción del esfuerzo tuve ahí muy pero muy encima de cada uno de los chicos y que también al día siguiente aplicaba el cuestionario de wellness para ver cómo estaba respondiendo según también las cargas entonces eso era algo que me está aportando esa información porque todos me dicen ya pero ¿cómo estás evaluando? yo dije tú no puedes evaluar así a distancia yo creo que es algo imposible porque también tienes que estar haciendo un contacto que está el procedimiento de la familiarización en todo el test y obviamente que es algo mucho más engorroso si no lo que es evaluar evalúas lo que es comparar los datos ya no van a tener ninguna validez o ninguna fiabilidad exactamente entonces por eso fue más que nada un control de carga de manera más subjetiva preguntando cómo están y aparte tengo una cantidad de tablas de revisión que hice cada día y con eso fui ajustando las cargas de entrenamiento y bueno siempre estaba viendo que realmente que el daño muscular de manera indirecta también la fatiga, el sueño cuánto estamos viendo que la carga de entrenamiento según la sesión sigue de no sé, de 0 a 10 que no pasa más allá de 6 por dar un ejemplo entonces siempre fui haciendo esos controles para poder ir avanzando y aparte muchas de las sesiones de entrenamiento fuimos aplicando cantidad de ejercicios que son más dinámicos y aparte que son con movimiento, mucha cantidad de movimiento yo me acuerdo de algo así similar también lo comentaba un profesor del máster que decía cuanto más conozco al deportista menos mío ¿no? que también es cierto que si te ha pillado la pandemia y llevas entrenando a los mismos deportistas durante 3, 4, 5 años ya los conoces sabes cómo responden a determinadas cargas, sabes quién es más vago, sabes quién necesita más motivación yo creo que en este caso habrá sido algo parecido salvo el que recién empieza en plena pandemia que ya es un desafío diferente pero en los otros casos cómo se maneja cómodo ¿también te pasó? sí, hace poco se integró una chica de la sección de Grima que gracias a la Paula y a Felipe que son los que están en el equipo adulto obviamente que los vieron entonces nos buscó también para hacer su pdf o trabajo físico y fue también un reto porque enseñar por ejemplo ejercicios derivados de la casi dos horas aquí así igual que nosotros al frente corrigiendo cosas, mostrando videos y bueno ahora estamos bien estamos bien porque ya estamos haciendo entrenamiento tanto online y también presencial ahí es una forma ahora y se puede, ahora se puede y aparte si uno tiene una base de movimiento y son deportistas obviamente es mucho más fácil que poder entrenar a veces a un sedentario o a una persona que tiene muy poca experiencia en lo que es el entrenamiento justo hablaba con un compañero, bueno a Nicolás en la anterior entrevista, en su caso la parte online ya la tenían más o menos también desarrollada porque como los deportistas viajan tanto y se tienen que desempeñar por su cuenta y entrenar por su cuenta cuando están en otros países que esa parte ya la tenían y imagino que en deportes a lo mejor como karate o esgrima que si bien va la gente en equipo seleccionado no para allá al final compites de manera individual y en ese sentido pues bueno yo creo que también habrá valido para desarrollar un poco más esa parte a distancia y quería preguntarte porque durante la pandemia obviamente mucha gente se ha encontrado sin equipamiento y bueno así que había algún loquito con su barra y sus discos pero bueno es un porcentaje bastante pequeño entonces viendo un poco el principio este de sobrecarga progresiva que tanto nos gusta ¿cómo hiciste tú como entrenador para seguir aplicando estímulos que pues bueno fueran un poco más digamos en cuanto a dificultades superiores a los que venían ellos realizando? Bien, lo bueno es que acá yo aplico muchos entrenamientos excéntricos muchos entrenamientos excéntricos con las máquinas yoyo, con las cualidades crónicas y bueno sabemos todos que por una respuesta de manera crónica tiene un tiempo que se mantiene cierta constante esa fuerza que mejoró anteriormente entonces justamente antes de la pandemia habíamos hecho cantidad de entrenamiento excéntrico entonces no estaba tan preocupado dentro de la primera y la segunda semana para evitar para que haya una reversibilidad de lo que es esa mejora de la fuerza pero ya de poco fuimos integrando tipos de ejercicios más excéntricos unipodales y aparte acá en Santiago algunos se estaban como repartiendo la máquina yoyo entonces por eso es algo que realmente fue bueno fue algo también como un trabajo en equipo que hicieron acá también los chicos para poder obviamente entrenar y muchos también como acá se conocen entonces por eso entrenamos de a poco con bandas elásticas muchos trabajos con desplazamientos, muchos trabajos de movimientos que se usan para poder competir cada uno de esos entrenamientos fueron más de manera específica como yo te había mencionado empecé con ejercicios muy simples muchos trabajos con una pierna para hacer ese entrenamiento de educación cruzada que obviamente tiene un efecto positivo dentro especialmente ahora en tiempos de pandemia y que después fuimos adquiriendo más cantidad de implementos y aparte lo bueno que cada uno de ellos fue comprándose cosas tengo un par de deportistas que dicen ahora para qué para qué voy a ir para acá al centro de entrenamiento si ya tengo mi gimnasio en la casa entonces eso fue bueno porque ya fueron comprándose fueron también porque acá muchos de los deportistas que tengo tienen una beca que es una beca del logro deportivo entonces el ministerio del deporte le paga una cierta cantidad de plata o dinero entonces con eso fueron a las tiendas y compraron barras olímpicas, discos y mucha cantidad de cosas y ahí fuimos aplicando más ejercicios exactamente entonces igual es una facilidad para mí como entrenador de poder ir avanzando con los ejercicios y esa yo-yo que iba circulando es la que hiciste tú esa misma y aparte tuve que comprarme otra porque es entrenador y es MacGyver también él se hizo su propia yo-yo squad Sí, esa la mandé a hacer a un amigo que vive al sur de Chile y que tuvo que obviamente porque yo igual le pedí otra entonces ahí ha ido también circulando por ahí así que ahí están aún con los chicos usando el entrenamiento exentro entonces como ya sabíamos usarla acá en el centro de entrenamiento entonces fue mucho más fácil que poder usarla entre cada uno de ellos por las casas por eso fue muy interesante y insisto, como fueron cada uno y otra aparte comprándose no sé, pesos libres, barras olímpicas, elástico fue algo bien bueno No, así hecho yo creo que ha sido un lujo y esa pequeña ayuda económica para poder equiparse un poco porque también yo no he tenido tanta suerte yo me he pillado con futbolistas que durante el año están en apartamentitos de 40 metros porque está cerquita de la playa o está cerquita del centro y demás pero claro, llegó esta situación y no tenían ni una banda elástica no tenían absolutamente nada por lo tanto sí, tirábamos un poco de plíos y íbamos trabajando pero bueno, sabiendo obviamente las limitaciones que tenía cada uno y ahora con la vuelta que se han abierto de nuevo un poco las puertas allí en Chile obviamente se viene controlando la carga de determinada manera por el contexto en el que está de repente se abren las puertas y me imagino también como ha ocurrido aquí en los gimnasios la gente desbocada a entrenar a intentar hacer todo lo que lo han hecho en cuatro meses y por lo tanto ahí llegan pues bueno, las lesiones, las sobrecargas y las molestias ¿no? ¿tú cómo lo estás haciendo para manejar todo eso? es decir, porque me imagino que algún deportista vendrá con mucha más ansia querrá pedirte más entrenamiento más estímulos ¿cómo lo estás manejando? sí, eso es algo importante porque a veces si nosotros no no educamos al deportista obviamente que quiere mucho más y piensa que más es mejor obviamente que ya todos sabemos por la ciencia cómo está aportando y aparte que los estudios con diferentes tipos de efectos de carga de entrenamiento también obviamente que la velocidad y todo lo que se está planteando como una respuesta ya sea metabólica o neuromuscular obviamente que está generando una cierta cantidad de información y que nosotros como entrenadores tenemos que aportarla a los atletas y aparte educarlos que entonces es algo que que este peso es el acorde para esta sesión y en sí no hay más entonces eso es algo interesante porque lo bueno es que acá son bien conscientes son bien conscientes de eso y igual me he dedicado a poder enseñar y también a entrenar porque me pasó cuando estaba haciendo el máster del INEF de Barcelona y tenía que ir a Argentina ya donde se hizo allá como el convenio entonces a veces no podía estar con ellos entonces les enseñé a entrenar y aparte obviamente con pedagogía para poder obviamente que ellos también cuando yo no esté no podía en este caso aumentar el peso que realmente nos corresponde entonces es algo que aún se está haciendo yo soy bien como bien estricto con eso como bien pesado y que estamos controlando muchas cosas también con encoder por ejemplo con plataformas ya estamos usando ya mis instrumentos de manera particular que obviamente es un gasto personal así que con eso estamos entrenando y aparte el control de carga como también son los cuestionarios ya entonces ellos terminan la sesión de entrenamiento por ejemplo en la sección de karate terminan y hacen en este caso al tiro el cuestionario ya y al día siguiente hacen el otro que es el cuestionario de wellness para ver cómo responden en este caso y aparte cómo despiertan al día siguiente post el entrenamiento y aparte cómo están con el daño muscular para decirte en este caso reorganizamos la planificación del entrenamiento o en este caso sí y aparte de los cuestionarios ahora que los tienes de vuelta a todos de manera presencial utilizas alguna otra valoración como puedan ser los test de salto o te apoyas mucho en el encoder y determinas determinadas velocidades para algunas cargas o cómo lo haces sí aplico también mucho lo que es el salto con contramovimiento y que eso igual es una es un aspecto que te da una información para poder ver cómo es esa respuesta neuromuscular o ver si estás con una fatiga neuromuscular según el avance de los días y cómo se está acumulando esta carga por eso es tan es tan bueno esta información y aparte también planteársela a los entrenadores específicos de cada uno del deporte porque a veces sí ahora están con tanta ansia de poder entrenar con los chicos igual que nosotros entre 6 a 7 meses encerrados entonces por eso yo les digo de a poco y veamos cómo responden por qué estamos haciendo esto entonces también es un es una adquisición y una herramienta nueva también para los entrenadores porque antes a veces no se aplican estas cosas por ejemplo acá en las federaciones no se aplican de manera así como tan estricta ese control de carga que también es muy importante escuchar cómo se siente el deportista es igual porque le puedes dar de manera objetiva información es decir nosotros está claro que como entrenadores nos actualizamos leemos estudiamos hacemos cursos masters y ya sabemos que el no pain no gain está caduco y desfasado pero claro el usuario de a pie o el deportista convencional o el que se están preparando no lo sabe pues yo creo que también a través de este monitoreo y este control de la carga que lleva se le puede decir el por qué se termina el entrenamiento hoy y por qué pues bueno podemos hacer un poquito más un poquito menos o seleccionamos estas cargas o seleccionamos las otras sí eso es también un trabajo en equipo y que también es un trabajo también de la confianza entre mi carga de entrenamiento en la parte física y la carga de entrenamiento que hace el técnico entonces yo soy como bien soy bien cuadrado soy bien como regular para todas esas cosas si tengo que ir a hablar por ejemplo con el entrenador de cada uno de los deportes o en este caso tengo que ir a mirar cómo se mueve el deportista tengo que ir porque no es solamente que me quedo y hago la parte física y después me olvido de él eso es algo imposible porque hay que ver si realmente lo que estamos aplicando está generando una transferencia a lo que realmente tienen que usar para poder competir o sea si nosotros realmente aplicamos una cierta cantidad de ejercicios y si no está mejorando en la parte en la cancha ¿cierto? donde realmente tienen que mostrar su máximo obviamente que hay un problema entonces yo soy como bien como bien riguroso voy a mirar mucho que me quedo en los entrenamientos aparte mucho también de los chicos me dicen por favor quedate para que me veas y vemos que podemos también mejorar o sea si hay un desplazamiento si hay que ir para atrás o para adelante si hay falta un poco más de fuerza o hacia una dirección entonces yo estoy bien mirando todas esas cosas y eso también es algo bien importante por ejemplo acá se hacen en torneos el año pasado se hicieron unos torneos a un nivel mundial en karate y me quedé hasta las 10 de la noche mirando cada una de las acciones para poder entender más el deporte entonces yo soy como un deportista más solamente que uso esa parte de la ciencia que es lo que dice el paper publicado del análisis fisiológico de caso físico de cada uno de los deportes y aparte te da esa información no, eso está de 10 hay que estar ahí hay que verlo al igual que la gente se sienta a ver sus partidos de fútbol para ver cómo se desempeña el deportista o cómo reacciona diferentes acciones yo creo que ver esa parte es fundamental y no todo el mundo lo hace eso es cierto que es siempre un valor añadido bueno a todos mis invitados siempre para ir cerrando las entrevistas les hago un par de preguntitas más como si no hubiera hecho suficiente la primera es qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado a ti cuando recién estabas saliendo ya de tu carrera de profesor de educación física es decir estás saliendo al mercado laboral y qué te gustaría a ti que te hubieran dicho en esa época que te hubiera orientado un poco bien sí porque yo igual hago clases acá en pedagogía en educación física y siempre a los chicos les digo que nunca dejen de estudiar nunca dejen de aprender siempre hay algo nuevo que sale tú dejas de estudiar por ejemplo una semana y el paper que le diste la semana pasada salió otro nuevo y te puede romper lo que salió desde el paper de hace no sé dos semanas entonces esto de la ciencia del deporte y si le gusta realmente esto hay que estar siempre ahí siempre revisando siempre estudiando y que aparte siempre somos estudiantes siempre vamos a ser estudiantes de esto de toda la vida porque esto es tan amplio es tan amplio obviamente que no podemos estudiar todo no podemos estudiar todo lo que sale entonces por eso es irla poco es ese grado de motivación que yo soy un fanático de comprar mi libro tengo casi más de 100 libros de entrenamiento en mi casa y bueno Pablo tiene más doy fe ese ese Pablo tiene más pero porque es más mayor sabes pero el departamento yo digo bueno con Pablo tiene más música y libros eso es todo lo que tiene pero es algo que realmente no me ha dicho Pablo que estaba estaba pensando en hacerlo puertas abiertas para que la gente fuera a estudiar ahí sabes sí entonces por eso nunca dejen de estudiar porque puede ser que la respuesta sea en este libro o este de acá o este de acá o este de aquí y lo otro que siempre se estén capacitando yo a veces hace mucho tiempo atrás que cruzaba la cordillera iba a Argentina para poder saber una respuesta entonces tuve muy buenos formadores al profesor Mario y Santo al profesor Capa al Selmy y otros que ahora también aún están vigente y ahora me ha tocado dar charlas con mis formadores y eso también es un plus entonces un objetivo conseguido si me formó también acá en Chile es un objetivo porque tú lo veías yo en mi tesis cuando salí de profesor de educación física yo hice una tesis sobre los altos primeros y cité a Darío Capa y ahora soy amigo de Darío Capa y hacemos obviamente entonces eso es algo también interesante porque tú miras para atrás y ves cuánto has avanzado entonces es algo de motivación de querer seguir aprendiendo más y aparte esa información no tiene que guiarse en algo teórico tiene que aplicarse siempre sin duda y bueno si quieren que esta llave enlazada con la segunda pregunta si quieren seguir estudiando formándose que les recomiendas si hay alguna página que suelas visitar hay algún sitio no sé con respecto a artículos científicos libros cursos blogs donde sueles ir a buscar tú esa información ese recurso académico yo creo que ya todos se saben por las redes sociales ya saben yo creo a donde tienen que buscar si es Padme o cualquier tipo de buscador que tenga obviamente esa esa forma para poder entregar la información o también yo me compro mucha cantidad de libros en páginas que también hay unas que son españolas otras que son por ejemplo Amazon una cantidad de aspectos donde se encuentran esos libros pero yo soy más de comprarme libros me gusta tener el libro en papel obviamente que es mucho más interesante y aparte no sé este libro me gusta hago esto todo y aparte con las clases que estoy haciendo y hago toda esa presentación que estoy haciendo en las clases a través también de los de esa búsqueda de información y también de los libros entonces por eso a mí me gusta dar muchas páginas porque ya también no sé si es algo que realmente te puede ser más de un apoyo o puede ser que te entregan cierto no, sin duda fíjate yo por ejemplo me ayudo mucho con el Google Scholar y Pagme te pones las alarmas claro te pones las alarmas y te va llegando ahí y luego hay gente que se suscribe a revistas a revistas a visitar blogs yo también soy bastante de tema de libros si yo empecé haciendo clic 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 y he encontrado hasta una tesis doctoral de tal de tal científico que he seguido mucho tengo hasta una tesis doctoral de Robert Newton que también es un obviamente un exponente muy pero muy conocido también es parte creo de la necesidad de Estados Unidos entonces esa imagínate la encontré a las 4 de la mañana un día ahí realizando información haciendo clic 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 y ¡pum! entonces en internet está todo en internet está todo entonces por eso te digo es una cosa más personal y obviamente que si esa página te entrega una información bien porque uno toma es decir lo que realmente le importa por eso digo pero más que nada el Google Scholar el Padme que son los buscadores más fáciles de poder en este caso usar bueno pues ahora ya la última y para despedirte recomiéndanos un par de libros que te estés leyendo que te hayas leído este año que te hayan gustado de entrenamiento y si no son bueno de fuera de entrenamiento no sé si leerás mucho ahora siempre te veo ahí con los libros de batillo pero bueno recomiéndanos un par de libros así yo luego los puedo poner también en en la descripción del vídeo para que la gente pueda acceder a verlos sí yo empecé mucho leyendo a Berko Chansky el libro de súper entrenamiento para mí es una biblia es algo muy interesante porque él ya hablaba de por ejemplo de una fuerza especial ya hablaba de lo que es la especificidad hace mucho tiempo atrás que es un libro que realmente te abre mucho lo que la esa mente y puede aparte indagar por otros lados y hay otro autor que yo también convencí que también comparo mucho su libro con otro libro de Bosco el de la fuerza que es algo que hasta allá de hoy es un libro con mucha información posado a mí me gusta comenzar más con los libros viejos y después con los libros nuevos porque justamente ha salido una cierta cantidad de libros más de ejercicio y no de información y aparte no de información científica más algo de épico más del autor entonces por eso yo empiezo con esos libros después empecé con el libro de Gonzalo Valillo del año 2002 y de ahí fue este caso avanzando no me leí el libro de la velocidad por ejemplo hasta poder leer el antiguo los anteriores porque esto es como una saga es como una saga que vas avanzando con el libro nuevo que vas apareciendo con la ciencia entonces son muchos de esos libros que yo también he usado harto también en las clases y ahora también hay un libro que es del profesor Darío que también está bien interesante también es algo actualizado con mucha información científica de diferentes tipos de respuestas fisiológicas con el ejercicio y son un par de bueno cantidad también de libros en inglés que son tan bueno sí así que hay hartos cosas ahí tienen tienen para gastar de todo sí yo creo que solamente poner entrenamiento de la fuerza y te vas a ver que ha de ir todo bueno pues hasta mañana muchísimas gracias tío por aceptar la invitación a la entrevista que la veníamos peleando un par de semanas tus horarios los míos están complicados pero bueno al final lo hemos conseguido así que bueno muchas gracias por participar ahora en 10-15 días voy a estar por Chile a ver si nos volvemos a juntar y vamos un poquito a entrenar y bueno a visitar un poco la ciudad así que bueno si te quieres despedir de nuestra audiencia tienes tú las últimas palabras muchas gracias a ti a todos por si después escuchan esta entrevista y espero que la información que acá aportamos sea también algo que usted también le sirva porque no todo está en el libro el paper tampoco no está todo ahí porque no es lo mismo cierto un estudio de algo más rígido que es lo que te puede pasar en el día a día en el entrenamiento entonces a veces la experiencia del entrenador yo creo que va a ir un poco más que lo que dice también la ciencia o sea la ciencia te da la respuesta ¿cierto? de cualquier tipo de fenómeno que está estudiando pero la experiencia en sí del día a día obviamente del entrenador con experiencia y con años en esto es algo que realmente te cambia todo y te ordena y te hace que todo salga de forma bien así que eso muchas gracias por la admiración y nos vemos pronto nos vemos unos días y nos vemos